Hola, les invito a leer la novela Los amantes de Milán. Es el fruto de ocho años de trabajo. Los protagonistas, Nacho y Mireya, son una pareja de ingenieros de Bogotá que, frente a amenazas de una catástrofe global, se refugian aislados en las selvas del Caquetá y dedican ese periodo allá en las tierras de su infancia para replantear su pareja, su relación con ellos mismos, su relación con su país, con la sociedad y con la tierra, el planeta. Creo que puede ser una lectura interesante para estos días y, sobre todo, una carta de amor y fe para mi familia y amigos. Gracias. Chao.